Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión vamos a montar una actualización de RAM GX AXS inalámbrica. Lo vamos a montar en un grupo Shimano. Muchos os preguntaréis si es muy difícil instalarlo. Ya veréis como siguiendo unos pequeños pasos cualquier persona que tenga un poquito de maña lo va a poder hacer. Así que, acompañadnos si queréis verlo. Dejar libre el cable en el cambio. Una vez que hayamos retirado la funda, lo que tenemos que hacer ahora es soltar la maneta, el pulsador de la maneta. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, antes de quitarlo, con un del de leble, marcáis un del de leble negro porque se va a ver. Y si no, pues ponéis una tira de cinta de carrocero, como hemos explicado en algún vídeo. Cinta de carrocero también en algún sitio donde podáis controlarlo, ¿vale? Y soltáis el tornillo. Este paso es importante si no sabéis cómo se quita porque vosotros vais a intentar tirar de aquí y no sale, ¿vale? Tiene el truco. ¿Cuál es el truco? Es coger una llave mucho más pequeñita, ¿vale? Aquí tiene, ahí donde ves, push to open, ¿vale? Ahí está diciendo que tenéis que pulsar para poder liberarlo. Entonces, cerréis un poquito, pulsáis, ¿ves? Y ya sale el truco. ¿Vale? Entonces, tenéis ahora que coger y soltar de este tornillo, así si lo veréis ahí bien, de aquí, de este tornillo. Tenéis que soltarlo para poder separar el pulsador del cambio del freno. Entonces, ya la tenemos liberada de la maneta. ¿Veis? Como os decía antes, si vosotros tiráis de aquí, no vais a poder, no vais a poder abrirla. Bien, Miguel, ¿qué te parece si estamos en la carrera ahora mismo? Eh, vale, descenso. Entonces, abrimos. Es tan curioso que aprendes así con el mando, así. Y recuperamos esta pececita, esta pececita que no, luego la volvemos a poner aquí para que no se nos pierda. Ahora tenemos, tenemos dos opciones, ¿vale? Eh, tenemos la opción de poner el pulsador junto con esta abrazadera, ¿vale? Para poder situarla aquí, o lo bueno que tenemos, que podemos utilizar eh, esta sujeción que tiene, o sea, esta, sí, esta sujeción que tiene la maneta para evitar ponernos esa abrazadera y poner el mismo sistema que tiene XT. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues venden, eh, unos acoples especiales de, de, de Bayoc, ¿vale? Que os pondremos en la descripción, eh, os pondré el enlace de donde conseguirlo para XT, ¿vale? Y esto lo que hace es, eh, poner, hacer el mismo sistema que tiene la, el pulsador de XT. Entonces, con lo cual, nos va a quedar mucho más limpio el manillar. Así que, vamos a abrirla y, y os digo cómo se va poniendo. Entonces, tenemos varias piezas. Tenemos la pieza principal y, como veis, la otra pieza, que es como la que hemos sacado plateada de XT. Entonces, la metemos aquí. Vamos a, esta pieza va a ir en esta posición. ¿Vale? Bueno, ahora, pues la pieza ya la tenemos instalada. ¿Vale? Eh, tiene que quedar en esta posición. Tiene que quedar, tiene que verse Bayoc, como habíamos dicho, la R, de, de right, en la derecha. ¿Vale? De momento no lo apretaremos del todo hasta que no tengamos. ¿Eh? ¿Aribe de la izquierda, no? ¿Eh? ¿Aribe de la izquierda? Sí. Right, eh, derecha a la izquierda. ¿Vale? Entonces, ahora, solo nos queda, eh, aquí tenemos dos, eh, dos orificios, ¿vale? Eh, podemos fijarla aquí o, dependiendo si la queremos acercar o alejar mucho, podemos variar, podemos variar, yo creo, esta, quitando este, este tornillo, a mejor lo podemos meter aquí. En principio, con este de aquí y el, lo, la, el juego que tenemos aquí de, de esta pieza, eh, yo creo que va a ser suficiente. ¿Vale? Entonces, metemos el tornillo por aquí arriba, el tornillo esté plateado, ¿vale? Este tornillo plateado lo metemos por aquí arriba y fijamos el pulsador. ¿Vale? Como hemos dicho, este se iba a ir ya apretado, ¿vale? Y luego ya ajustaremos el, el otro. Metemos el tornillo de, de la maneta de freno, ¿vale? Más o menos lo pondremos, tenemos ahí ya marcado, la posición, y ahí va. Los manilleres de carbono no os paséis apretando, ¿vale? Tenéis que apretarle así un poquito y ya, ¿vale? Un poquitín más. ¿Por qué? Porque si os caéis es preferible que si es un golpe fuerte se pueda mover la maneta y no partas el manillar de carbono. Entonces vamos a apretarle ahí un poco y ya está. Luego ya, como hemos dicho, se puede mover, tenemos este polvo, ¿vale? Luego ya donde nos, donde nos pida, pues le, le pondremos. Vamos ahora con el, el cambio trasero. ¿Vale? Para desmontar el cambio trasero. Lo primero que tenemos que hacer es buscamos el eslabón rápido, entonces ya hemos quitado, retiramos la cadena, aflojamos que ya lo tenía medio suelto, retiramos y ponemos el otro. Ya tengo engrasado, ¿vale? Pero lo suyo sería echar aquí el poquito y dejarlo un pelín engrasado. Atornillamos. Y apretamos en hacer el bolo. Y ahora vamos a proceder a dejar montada la cadena y apretado el eslabón rápido. Bueno, montamos la cadena. Recordar siempre las letras en Shimano para la parte de fuera. No la pongáis nunca al revés, ¿vale? Por este, por el otro lado, no tiene ningún tipo de letra. Entonces, siempre tener la precaución de montar la cadena en Shimano con las letras para fuera, ¿vale? La cadena en Shimano siempre se monta con las manos. Sí, con las manos. Bloqueamos. Y lo pasamos. Tened cuidado cuando la paséis, porque aquí hay un tope, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado de no pasarle por detrás del tope, siempre pegado a la roldana. Hay un tope que está justo ahí. Entonces tened precaución, porque si no, pues no va a estar bien montada. Bueno, pues una vez que tenemos instalado el cambio, que le hemos apretado, hemos instalado ya la cadena, la hemos cerrado, ¿vale? Vamos a proceder ahora a ajustar la distancia de la roldana al plato, al cassette Shimano, al XT. Para ajustarlo, pues nos viene en el kit esta herramienta, ¿vale? Que es para el grupo GX, ¿vale? Y esta herramienta nos va a servir para, en principio, ajustar aquí la distancia que hay asentada en el piñón a esa muestra que es aquí en la roldana. Pero esta no nos sirve. ¿Cuál vamos a tener que usar? Pues ahora os la muestro. Para hacer el ajuste del cassette Shimano al grupo SRAM, ¿vale? Vamos a tener que necesitar esta, que es la herramienta de ajuste del cassette 1050, ¿vale? Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es subir la cadena al último plato. Y ahí ya podemos colocar y medir. Como veréis, aquí será la distancia. Estos son los piñones y aquí es donde asentará las roldanas. Así que vamos a hacerlo. En último piñón, asentamos la galga de ajuste y, como veis, pues todavía tenemos que coger y aproximar porque nos queda desde ahí hasta aquí arriba nos queda espacio. Así que vamos a utilizar el tornillo este de ajuste para aproximar la roldana. Y tenemos que ir girando en el sentido antihorario para ver que se van aproximando la roldana. Aquí, como podéis ver, pues vamos aproximando, vamos aflojando el tornillo y, como vais viendo, se va aproximando ahí. Vamos, vamos, bien, queda un poquito y ya estaría. Vamos a darle un toquecín más para que quede bien centrado ahí en la muestra. Bueno, pues como podéis ver, ahí está, viene la roldana. Para que os deis cuenta, ahí estaría perfecto. Bueno, pues ya sabéis que si compráis el kit de actualización GX y lo queréis instalar en el grupo Shimano, la gapa de ajuste, la blanca que os viene, ¿vale? Esa no os va a valer por los problemas que ya habéis visto, ¿vale? Tenéis que usar esta, que si no me equivoco es para grupos 10-50, ¿vale? Habéis visto que, vamos, que se adapta perfectamente y no tenéis ningún problema, ¿vale? En el caso de que no tengáis esta pieza, ¿vale? Que no os la dejen o tengáis que comprarla y no os hayáis dado cuenta y dices, voy a instalarlo y no la voy a comprar, ¿vale? Hay otro método. Es un poquito más arcaico, no es tan chulo porque es mucho más fácil con la galga de ajuste, ¿vale? Y es con un metro, ¿vale? Con un metro también lo podéis hacer. ¿Cómo? Pues ahora os lo explico. Bueno, como veis, pues ya tenemos ajustado, ¿vale? La distancia. Entonces, ¿cómo se ajusta con el metro? Pues mira. Desde aquí. ¿Vale? Desde el diente. Desde el pico del diente. Al eje de la roldana, ves que hay 40, 41. ¿Ves? Pues con 40 o 41 milímetros, ¿vale? A ver si lo pongo bien. Estaría ahí. Tengo el pulso como para robar paneletas. Ahí. ¿Vale? Lo que pasa es que, ¿vale? Quedaría ahí. ¿Ves? Pues hay 40 milímetros. 40, 41. Estaría ajustada, ¿vale? Para una transmisión XT o SLX, XTR, 10, 51. ¿Vale? Así que ya habéis visto qué forma también más fácil de poder hacerlo. ¿Ahora qué nos quedaría? Pues ya nos quedaría únicamente ver tope superior y tope inferior. Bueno, como hemos dicho, ya solo nos quedaría ajustar la carrera, la posición de que en el piñón más pequeño quede totalmente alineada con la roldana y en esta posición también. ¿Cómo se ajusta? Siempre van al contrario. Este tornillo ajusta esta posición y este tornillo ajusta la posición más arriba, ¿vale? Para evitar, pues que la cadena, en este caso, de aquí se nos salga para los radios y aquí se nos salga para afuera. Bueno, como podéis ver, ¿vale? El tornillo más a la derecha controla la posición de arriba. Como podéis ver, si yo la aprieto, pues se desplaza. Como ves ahí, ¿vale? Y si lo bajamos al 10, la roldana más pequeña, pues con este lo controlaríamos. Bueno, pues una vez hecho ya el último ajuste de la carrera, de las limitaciones, tanto del piñón superior como del inferior, ¿vale? Ya solo os quedaría, si necesitáreis, a mí por ejemplo no me ha hecho falta, ¿vale? Hacer un ajuste fino. Lo podéis hacer de varias maneras. O lo podéis hacer parado en el potro. O lo podéis hacer, si acaso lo necesitáis, lo podéis hacer en marcha. Hacerlo en marcha lo podéis hacer desde la maneta, ¿vale? Pero no es muy recomendable por el tema de los dientes. En los dientes, los dentistas están muy caros y siempre es mejor hacerlo en parado por seguridad. ¿Cómo se haría? Pues lo vemos. Bueno, si necesitamos hacer el ajuste fino, como hemos dicho, vamos en marcha. Necesitamos hacer un ajuste fino porque no va del todo bien, ¿vale? Entonces, mantenemos pulsado. Se enciende la luz verde, ¿vale? Sin soltar, daríamos un toque para arriba y un toque para abajo, ¿vale? Sería lo mismo que si tuviéramos un pulsador mecánico, ¿vale? Y tuviéramos aquí la ruleta, sería lo mismo que si diéramos un cuarto de vuelta para la derecha o un cuarto de vuelta para la izquierda. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, y ya por último, quedaría dos cosas. Enlazarlo con el Garmin o con otro dispositivo, ¿vale? Y sobre todo lo más importante, tapar los agujeros. Para los agujeros, ¿qué vamos a usar? Bolivic color negro, ¿vale? Y yo en este caso he usado junta cobrida, ¿vale? En este caso también podéis usar una junta tórica que sea la de los grifos, ¿vale? Pero más grande, que sea de goma y no se entre los agujeros. Pero ahora os explico para dónde va a ser. Bueno, para esta salida, ¿vale? Que es la salida del cable que iba al cambio, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un bolivic, ¿vale? Vamos a usar el tapón. Ahora veréis cómo va. Bueno, muchos seguramente os hayáis estado riendo, ¿vale? Pero como podéis ver, queda, vamos, ni hecho a medida. Y queda fenomenal, ¿vale? Así que ese agujero solucionado. Bueno, y como podéis ver, pues este ha quedado, pues, a ras y tapado. Y es su diámetro. Entonces siempre hay que tentar estos orificios, taparlos, para evitar, pues, la entrada de agua, la entrada de suciedad, ¿vale? Así que usar, pues, lo que cada uno crea más oportuno, ¿vale? Para enlazar el Garmin, pues, es súper fácil. Como enlazamos otros dispositivos. Para la conexión y el enlazado con el cambio, pues, nos iríamos, como cualquier otro tipo de sensor, ¿vale? En este caso sería este, y nos iríamos a detalle del sensor, marcha delantera. Aquí pondremos el plato que estamos usando, ¿vale? Y aquí, en marchas traseras, pues, meteríamos, en este caso, tenemos 12, y estos son los piñones que llevamos. Entonces, vamos a configurar, si en este caso yo que tengo un 10-51, pues, vamos a configurar desde el 10 hasta el 51. En este caso vamos a buscar el 10-51 los escalones de piñones que tiene y se los metemos a mano. Una vez que ya tengamos metidos desde el 10, hayamos buscado las características de nuestro casete, pues, ya tendremos metido aquí, ¿ves? Marchas traseras 10-51, marcha delantera 34. Si tuviéramos uno de carretera, pues, tendríamos dos platos y tendríamos aquí el tipo de desarrollos que llevamos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues, temas de datos, más que nada, por el tema de entrenamientos, por el tema de decadencias, temas de desarrollos de potencia y demás. También lo que podemos hacer es darle en la pantalla un campo de datos específico, ¿vale? Así, de esta forma, en todo momento vamos a saber en qué parte del desarrollo estamos, ¿vale? Aquí, en esta barrita, nos aparecería, si estamos en el tercer piñón, ¿vale? Esta barrita tercera nos aparecería en verde, ¿vale? También, ¿qué es lo que nos avisa el Garmin? Si estamos, si ya hemos pasado al último piñón o al piñón más pequeño, nos emite un pitido diferente para que sepamos que ya no tenemos ni más desarrollo por abajo y, en este caso, no tenemos más desarrollo por encima, ¿vale? ¡Gracias! Ok. ¡Suscríbete!